...partidores completos. Largaron el premio Harry Potter. Asume el comando por el lado interior de la pista, el 2, Ciudad Mágica, con ventaja sobre el 4, Que Viva. Tercer lugar por fuera para el 5, Prada Star. La cuarta posición por el lado exterior para el 8, Tía Janine, que precede por cuerpo y medio al número 1, una balada. Dos cuerpos avanza el 6, Roo Chambish. Más atrás lo viene haciendo y por el centro de la pista, el 7, Exit Way. Compitidoras descuentan los primeros metros de la prueba, van a dejar atrás el cuarto de Milla, 1.200 en 25-27. Como puntera el número 2, Ciudad Mágica. Cuerpo y medio sobre el 5, Prada Star. Varios cuerpos en otro pelotón, corre el 4, Que Viva, que precede por cuerpo y medio al 8, Tía Janine. A su costado exterior avanza el 1, una balada. Luego viene corriendo el 6, Roo Chambish. Más atrás lo hace el 7, Exit Way. Y el 13, Diosa Pampa, que cierra la marcha. Están las competidoras enfrentando los 800 metros. Mitad de la prueba en 48-52. Domina abierta el 5, Prada Star. Saca dos cuerpos y medio sobre el 2, Ciudad Mágica. La tercera posición pasa por fuera el 4, Que Viva. Están en la recta final. 600 metros para el disco. Se va desprendiendo el número 5, Prada Star. Saca cuatro cuerpos sobre el 8. Tía Janine que corre por el lado interior. Viene ganando terreno en larga carga. La competidora número 4, Que Viva. Por el lado, este otra pista hace lo propio el 6. Roo Chambish que va a ir en busca de la puntera. Faltando 400 metros para el disco en la vanguardia. El 5, Prada Star. Mantiene ventaja de cuatro cuerpos sobre el 8. Tía Janine descuenta terreno abierta. El 6, Roo Chambish. Enfrentan ya los últimos 250 metros. Siempre el 5, Prada Star como puntera. Mantiene clara ventaja sobre el 8. Tía Janine y el número 6, Roo Chambish. Faltan 50 metros para el disco. Se impone el número 5, Prada Star. Manteniendo clara ventaja sobre el 6, Roo Chambish. Tercera ubicación para el número 8, Tía Janine. Y cruzaron el disco.